Bueno, Armada, Acampamento acá, tercera etapa. Estamos por salir a Cortaleña. Estamos aquí en un momentito, entramos. Estamos en los niños acá. Siempre tranquilos. Tenemos una factura acá de Maddie Roder. Tenemos una pesquita ahí. Su cara, su cara, flor hermosa del monte. Yo te vengo a llevar antes que otro te robe. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Flor de la primavera, yo te quiero llevar. Va mi prenda que espera. Madrecito, cuidado. Florito del río, como un rubí. Sangre viva del monte, no me iré yo sin ti. Plumerito del río.